2 Aladía, laquerota, Melody Yucucutuya 3 4 2 0 0 0 0 Te amo esta y otras noches 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ¡Suscríbete al canal!